Hola, ¿qué pasó? ¿Ya los alcanzo? Pues pasó que me hubiera gustado que me dijera mi rally. Ya llegué, ya estoy en mi casa, como compañeros de trabajo nada más. Lo que hubiera sido bueno es que me hubiera despertado apenas me vio dormida. No, uno no puede hacer eso con los superiores, además, usted estaba muy cansada. Por eso, necesitaba dormir en mi casa. Sincérese conmigo, ¿no le armó furrusca? No, afortunadamente él es un tipo muy tranquilo. Claro. ¿Y se vea que estaba conmigo? No, no lo supo y no lo va a saber porque esto no va a volver a pasar. ¿Por qué? ¿Acaso que fue lo más lo que hicimos? Por favor, Raúl, no me enreden más. Yo sé que a los dos nos interesa agarrar a Uriel Zurria, pero esta no es la forma de hacerlo. No quiero equivocarme más. No nos estamos equivocando, Diana. Yo todavía no sé cuál es el futuro mío en la institución. Yo sigo siendo un policía y le puedo seguir ayudando como lo estoy haciendo. No, no, no más. Yo no me quiero seguir saltando el protocolo, esto no está bien, no me siento bien. Usted ya no hace parte de mi equipo, usted cometió un error muy grave y eso tiene consecuencias, punto. Pues sí, si lo quería escuchar, me arrepiento. Pero usted me conoce muy bien, Diana. ¿Qué le vamos a hacer? Mi pecado es que yo soy de los que cuando se va a estrellar acelera. Me parece bien que lo tenga claro. Porque el error fue muy grave. Me escondió parte de su historia. Bueno, se la escondió a la policía. Sí, pero no fue ni por capricho ni por vergüenza. Entonces, ¿por qué fue? Porque es algo que siempre he querido enterrar. Porque no me quiero acordar que esos desgraciados me obligaron a ser guerrillero. Fueron un par de años, pero fueron los peores de mi vida. Hasta cuando mataron a Amanda, todavía no la he podido superar. No entiendo por qué nunca me contó esto. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo esperaba encontrarme de frente a mi compañero de filas? ¿El tipo que mató a mi hijo y que mató a Amanda? Pues me pudo el ser humano y le ganó al policía. ¿Qué le vamos a hacer? Y no pude aguantarme las ganas de irme tras de él y encerrarlo. Que sí, puedo ser diferente. Que sí, tal vez yo no me hubiera infiltrado, pues tal vez lo hubiéramos agarrado. Pero yo no me puedo quedar haciendo trabajo de oficina, Diana. Y lo que le pido es que no me vaya a hacer a un lado. ¿Y entonces el señor cuándo pensaba... Bien, intendente. Mi mayor. Gracias por pedirme reintegro. ¿Pero qué? ¿Va a volver? Pues, usted conoce a mi general. Él ahí insistiéndome, diciéndome, Ceballos, ¿qué pasó con usted? Yo lo estoy pensando, sinceramente no sé qué responderle. Oiga, se aproveche que usted sabe que lo necesito conmigo.